Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Cato Media Televisión? Bienvenidos a su programa favorito en deportes, Cato Media Sports, a través de la señal de este, el medio de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Viernes 6 de diciembre del 2024, saludamos también a toda la gente de la capital, a todos los hermanos capitalinos, a los quiteños que están de enhorabuena, están con sus fiestas de fundación 490 años, se dice mucho, de la ciudad de la capital. Y hablando de eso también, finalísima, final de ida en la Casa Blanca, en el Estadio de Liga, hoy, todos esos detalles, toda la información y opinión, aquí con ustedes en Cato Media Sports. Sin más preámbulo, empezamos por el ala izquierda, por supuesto, ya saben de quién hablamos, del caballero del deporte, el señor Andrés Mosquera. ¿Cómo estás, Andresito? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos a los compañeros. A los años que lo veo, señor, se me ha perdido el mapa usted. Vacaciones, vacaciones, merecidas. No como la suya. No, no. Abrazo siempre a la gente que está del otro lado. Bueno, estamos a 24 horas de que se juegue la final. Bueno, menos de 24 horas de que se juegue la primera final, donde Liga de Quito viene, para mí, de una mejor manera, Javi, compañeros. Viene con otro ánimo, viene mejor ensamblado, viene con sus figuras al 100%. Y ya tendremos, ¿sabe qué? Tengo una alineación casi confirmada, que va de la cruz de titular, en vez de Choclo Quinteros, que obviamente, o recién hizo su primer entrenamiento, entonces no va a alcanzar al partido. Y ya estaremos analizando más detalles. Muy bien, muchísimas gracias, Andresito. De verdad, un gusto también para mí tenerlo siempre acá, en el Dream Team de Cato Media Sports. No, Dream Team tampoco. Esto, bueno, pero ¿por qué usted? Yo sí me doy cuenta que usted pasa ninguneando a los compañeros y eso no está bien. Y ¿sabe qué? Hoy está vestido de honor a lo que él es, el terror de la formación deportiva. Y ahí lo tenemos, ¿no? El señor es Paul Ayala. ¿Cómo estás, Paul? Buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Y todo ese oído público que nos ve de lunes a viernes aquí en Cato Media Sports. Se preguntarán por qué tan elegante es porque hoy Quito cumple 490 años de fundación y el día de mañana se celebrará con una final de Liga Pro entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Independiente del Valle. Final para la que, a mí parecer, el Liga de Quito es favorito, pero estaremos aquí en Cato Media analizando posibles alineaciones y historial para completar la previa de esta final de ida de la Liga Pro 2024. El señor le hace honor a las puertas del que le abre la... ¿se acuerda de Antuña? Cantuña, Cantuña. Él es el que le abre las puertas. Oye, pero ¿sí sabe quién es Cantuña? Que juega con el diablo. ¿Usted está diciendo que el señor Ayala está jugando con el diablo? Aquí discuto con el diablo casi todos los días. Lo tengo al frente. Está vestido como que va a abrir las puertas. Bien, mejor seamos corteses y lo presento al más cortés de todos, a Juan Pablo Cortés. ¿Qué tal, Juanpi? Buenas noches. ¿Cómo estás, Javi? Buenas noches, buenas noches, compañeros. Mandarle un gran saludo a todas las personas que nos acompañan a través de la pantalla o en la sintonía de radio. Vamos a estar abarcando todos los temas respecto a lo que va a ser esta nueva final de Liga Pro. Bueno, nueva entre comillas porque se va a repetir la misma que el año pasado con un antecedente que da como favorito a Liga de Quito, pero en una final puede pasar de todo. 50-50 definitivamente, al menos desde el análisis último que se puede prever de esta finalísima de ida entre Independiente del Valle y Liga de Quito. El señor de señores, el productor, editor, locutor, realizador de Cato Measports, el señor Diego Almira. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches y un fuerte abrazo a todo el público de Cato Measports. Mucho tiempo que nos acompaña, Javi. Sí, sí, es que me tenían castigado por ahí. Pero bueno, estamos de vuelta. Aquí me decían que usted es el que sabe domar a Andrés Mosquera. El único que lo calma. El único que lo calma, dice. Porque si no está, no se calla. Bueno, bueno. Hay que poner orden en todo caso. El día de mañana ya la final de ida entre el Liga de Quito e Independiente del Valle. Datos no menores, que la última vez que Independiente del Valle le ganó al conjunto blanco fue en 2017, en la primera etapa. Además, el único jugador que repite la primera vez que se vieron las caras de estos equipos por primera vez en su historia fue en 2010. Y de aquellas plantillas de ambos equipos, el único que lo va a repetir el día de mañana y en la final de vuelta, por supuesto, es Alexander Domínguez. Alexander Domínguez, el tricolor, o bueno, cada vez más extricolor que cualquier otra cosa, el capitán Alexander Domínguez. Pero póngame, por favor, señor productor, el señor Adrián García, que también estamos a gusto que esté de vuelta por acá con el equipo de Catomía Sports. Ahí lo tenemos. Final de ida, sábado 7 de diciembre. Liga Deportiva Universitaria de Quito versus Independiente del Valle. Oiga, si se preguntan ustedes, modestia aparte, para ellos, para estos clubes, esas cinco estrellitas, no, no, no son de campeonatos ecuatorianos. Son de torneos internacionales. El que más torneos internacionales ha ganado en este país se llama Liga de Quito. Y luego, pues, no se queda atrás. Independiente del Valle, tres estrellas internacionales. Ya quisieran algunos por ahí tenerlo a día de hoy. Tres y media de la tarde, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Estadio Casa Blanca, el árbitro Brian Loaiza. Andrés Mosquera. ¿Sabes qué? Sumando los dos equipos, ocho torneos internacionales. Es un dato no menor. No burguen la llaga tampoco. No, no, porque ¿sabes qué, Javi? Cuatro copos americanos. Se juntan, para mí, los dos equipos más grandes de este país. Otra vez, Barcelona, que Barcelona es menos que Independiente del Valle. Es mi turno. Déjenme hablar, déjenme desarrollar. Vamos a decir que el Manchester City es grande, más o menos. Ya, exactamente. Esto no es grande, no. O sea, entonces, es que ya, bueno, ya. Pero más respeto a la final de campeonato de cuatro. Estamos hablando de Independiente del Valle y Liga de Quito. O sea, nadie dura que son de los mejores equipos del torneo. Javier, sí. Claro, ponerlo por encima de otros equipos que, Independiente del Valle, tienen menos de 15 años en la Serie A. Yo no sé, o sea, a ver, no es la edad, sino es la madurez que hace al hombre correcto. Graves eso en la cabeza. Usted puede tener 20 años y es maduramente un señor. O puede tener 60 y es un niño. No tiene nada que ver eso de la edad. Estamos hablando de fútbol, señor. No, pero es que sí, porque usted dice, sale con cosas que nada que ver. Ahí está su músico. No me ponga esa música, señor Gal. Es que es un músico que sale. Usted aquí trae luz. Bueno, vamos a hablar de fútbol que para eso... En medio de los apodones, Andrés Busquera siempre trae luz. ¡Astúatelo! En el programa. Hoy vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol. Porque el sonido es mal creado. A ver, alineaciones casi confirmadas. Liga va con Alexander Domínguez que regresa, que acordemos que solamente fue una fecha de sanción. AD, Richard Mina, De La Cruz y el señor Lionel Quiñones en la saga defensiva. En medio va a jugar Piovi, Maisson Julio y Fernando Cornejo, que a la final se quedó con el rol titular. Pese a que Villamil venía haciendo unos mejores partidos que Fernando Cornejo, pero el técnico se dice, y adelante la sorpresa. Sorpresa en sí porque yo pensé que Vitamina iba a emular lo que hizo en el último partido, que era jugar con Michael Estrada de arranque junto a Alexander Arce. Pero no va a dar así. Quien va a jugar es Johan Julio, Arce en punta. Y por el otro lado, la sorpresa de este, para mí, el jugador del año, Brian Ramírez. Obviamente quitándolo al señor Alexander Axel. Pero no me parece sorpresa lo de Ramírez. Más de la de segunda etapa. Pero a mí no me parece sorpresa. Lo que pasa es que estuve, a ver, estuve, yo no, la verdad que desconocía el equipo que venía Brian Ramírez. Jugó en Cumbayá. Sí, Cumbayá. Cumbayá hizo un gran papel, pero no es un equipo protagonista. O sea, no estaba en el foco. Pero ahora en Liga de Quito, a ver, es tremendo jugador. Y no es porque esté hablando de Liga. O sea, Brian Ramírez ha hecho una segunda etapa formidable. No, o sea, evolucionó de buena manera porque la primera etapa era jugador suplente de Liga. Entonces, pongámonos a medir nombre por nombre la delantera. Mire, lo estaban comparando con el señor Kenia Arroyo, ¿no? Kenia Arroyo. Kenia Arroyo. Hay una gran diferencia entre Checha Arroyo. A ver, Checha Arroyo es un jugador extraordinario. Pero hay algo. Que Checha, cuando tiene la pelota, se puede llevar al mismo jugador 200 veces ahí mismo. Y él no lanza centros. A diferencia de Brian Ramírez, que el mejor asistidor de Alexander Arce es de Ramírez. La diferencia es en la precisión que lanzan los centros. Porque Kenia Arroyo contra Orense era el jugador que más lanzó centros por parte de Independiente del Valle. Pero no llegó ninguno a la cabeza de Jesús Medina. Pero la precisión que tienen ambos Brian Ramírez le gana de largo. A eso voy, Diego y compañeros. ¿De qué me sirve? Es como Adonis Preciado. Regate y no llega nada. Pero avanza, avanza muchos metros. Te puedes llevar a todos los jugadores. Pero si lanzas el centro, lejos del segundo palo, no sirve nada. Entonces la precisión que ha tenido Brian Ramírez para mí es un arma muy fundamental para el día de mañana. Y hablando con Javi, antes de empezar el programa, yo lo voy a decir, como todos graban aquí, para mí Liga de Quito mañana define la final del campeonato nacional. Bueno. No, pero que explique qué es definir. Definir. Porque es muy ambiguo eso de definirlo. Ganar por más de dos. O sea, me entiendo que el partido de vuelta va a estar ya como relleno. Primeramente Liga de Quito. No va a ser una final tan fácil como la dice el señor Mosquera. Ninguna final es fácil. Yo no recuerdo ninguna final del fútbol ecuatoriano que se haya definido en el primer partido de hace muchos años. Por allá de esas finales que Melec le ganó a Liga y también que, bueno, se jugaron también en Melec Liga en el 2018 que tampoco se definían. ¿Y no se acuerdan del 98? No, el 2018 se jugó otra vez Melec Liga. ¿Y el 98 se acuerda cuánto quedaron? Usted sí. Estamos hablando de 30 años antes. Estamos hablando de 30 años antes. Yo hablo de 5, 6, 7 años antes. Esa es la gran demasiada diferencia. El historial es el más cercano, no el de 30 años atrás. Que va a sacar el de la época del dinosaurio. Rodrigo Paz seguía bien en esa época. Ahora el Liga es favorito, increíble. Pero sí, lo dije al principio del programa. Para mí Liga Deportiva Universitaria de Quito es favorita para hacer partido. No, que Liga, que Orense. Pero señor, estoy hablando de actualidad. Y hace dos semanas atrás, seis semanas atrás, independiente del Valle, venía mejor que Liga, lo tuve que haber dicho. Se agarra la cabeza mejor, Diego Almeida. Porque él es el que todo lo capta, todo lo guarda. Y aquí, señores, cada uno es dueño de lo que dice. Nos vamos a una breve pausa, pero regresamos enseguida seguro con el posible once de cada uno de estos dos equipazos. Eso sí hay que decirlo, hay que reconocerlo. Los dos mejores equipos en este 2024 se llaman Liga de Quito e Independiente del Valle. Regresamos con eso y mucho más. Bien, estamos de vuelta en Kato Media Sport. Recuerden que también nos sintonizan en la 97.3 FM Radio Universitaria. ¿No la escuchó? Se lo repito, no tengo ningún inconveniente. 97.3 FM Frecuencia Modulada Radio Universitaria. El medio de comunicación de esta universidad. La mejor del país, la mejor del mundo. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. También en redes sociales, ahí lo tenemos. Arroba Kato Media guión bajo U-C-S-G en todas las plataformas, incluyendo la de los chinos, dicen. TikTok. ¿Usted tiene TikTok, Andrés Mosquera? Sí, claro. ¿Qué pone ahí? ¿Los bailecitos, reggaetón? Me gusta escuchar de todo. ¿Qué pone ahí? No, en especial a mis TikToks. ¿Le gusta ver mis TikToks? ¿Usted lo sigue? ¿Seguro Paola ya la sigue? No, no, yo lo sigo el señor Mosquera y el señor Mosquera me sigue a mí. El otro día mostraste. Yo lo veo, yo lo veo y le he dado like. Claro, claro, sí. Se ríe. ¡Tú, hazelo! Bueno, señores. Cuando tú pones cosas cómicas sale, primero, Paola ya. Paola ya. Oiga, para que todo su público también se en Mosquera lo sigan en las redes. ¿Cuáles son sus redes? Aquí está Andrés, C, Andrés Mosquera. Ahí lo tiene, Andrés. Pero no acepto solicitudes de damas. Ah, bueno, señor Casado. Ahí tiene, arroba C, Andrés Mosquera. Muy bien, muy bonito. En TikTok lo mismo. Bueno, bonito también es el posible once que tiene tanto Liga de Quito como Independiente de Valle. Póngamelo, señor García. Ahí lo tenemos. El posible once va con Alexander Domínguez, con más que posible, ¿no, Diego? Sí, más que posible en la portería. Richard Mina, Ricardo Adé, Leonel Quiñones y Daniel de la Cruz. Ahí está el cambio, ¿no? Por el choclo Quintero. Medio campo Madison Julio, Fernando Cornejo. Ezequiel Piovi, de lo mejorcito que tiene Liga, más Johan Julio. Brian Ramírez y uno que posiblemente nadie garantiza que pueda seguir en el 2025. Alex Arce. No, sí. El 20, pero no, sí. Alex Arce, ya está confirmado. El presidente Isaac Álvarez habló en un canal colega de aquí y ya habló de la salida de Alex Arce. ¿Dónde va? Bueno, no se sabe el futuro. El lugar, el destino podría ser el fútbol de Turquía. Turquía, desperdiciado. Alrededor. Y el fútbol mexicano también. Ahí sí me parece que... También desperdiciado. Yo estuve escuchando con una propuesta muy en firme de un equipo de los grandes de México en 6 millones y medio de dólares. Pero es que no le va a importar a Liga de Quito a qué equipo vaya, le importa esto. Claro. Y entre ustedes más. No, no, sí, pero yo creo que la proyección del jugador se atasca un poco. No creo que a Liga de Quito le importe mucho cómo, qué tal le vaya a Alexarse después de Liga. Cuando me dé paso, tengo una información bomba de Liga de Quito. Bueno, usted aquí ya habla en el cuarto bloque, que ya habló mucho. Después le sacan los videos de Hernán Calímpuez. Bomba, bomba, bomba. Diego Elmeida, ese 11, realmente es el que, como dice Mosquera, va a dejarlo ya cao a Independiente del Valle. No, en una final no puedes. Es una final. Si bien es la final de ida, siempre en la final de ida siempre se leen. Y en la final de vuelta es que juegan de verdad el fútbol que quieren implementar técnico con técnico. No creo que mañana Liga de Quito sea arrollador y ya finalice esta llave entre Liga de Quito e Independiente del Valle. Algo antes de mencionar lo que quería decir era corregir lo que me ayudaba Juan Pablo, que había mencionado que la última victoria de Independiente ante Liga había sido en 2017. Fue en 2022 en la primera etapa, uno por cero. Y bueno, primero quiero felicitar al presidente Isaac Álvarez, porque no la estuvo fácil a principio de año. Si bien fue el cambio de mandato entre el señor Paz y Isaac Álvarez, Isaac Álvarez hasta en los momentos difíciles supo dar la cara y supo administrar este equipo y no se dejó doblegar por exigencias de linchada ni por la prensa. Luego llega Vitamina Sánchez, si bien tal vez tuvo sus errores poniendo a Alcácer al frente de un técnico que no tenía nada de experiencia a principio de año, tomó las mejores decisiones en cuanto a la plantilla. No comenzó a desbaratar todo el equipo y cuando se lo ha tenido que criticar aquí a Pablo Sánchez y a Isaac Álvarez se los ha criticado, pero cuando han hecho bien las cosas hay que decir. Y Pablo Sánchez, una vez que llega a Liga de Quito, le costó, si bien al principio engranar esta Liga de Quito, pero poco a poco fue encontrando las piezas, encontró un Madison Julio, encontró a un Daniel de la Cruz, encontró un Brian Ramírez y supo aumentar el nivel de estos jugadores, potenciarlos. Y por eso es que Liga hoy en día juega de la manera que juega, muy acoplado por las bandas, siendo superioridad numérica por las bandas y por eso es que una Liga termina, esta Liga termina muy bien en este segundo semestre del año. Ahora, eso lo hace favorito, Juanpi, a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Mira que se reedita la final del 2023. ¿Llega en las mismas condiciones el equipo algo como para quedar campeón? Justamente lo que mencionaban mis compañeros, creo que en una final no se puede decir que hay un favorito, porque el planteamiento siempre es distinto. Ya no vas a plantear un partido de jornada de Liga Pro que quizás necesites un empate o quizás no te sirva y puedas poner suplentes. Aquí vas a dar todo por el todo, vas a poner a los mejores jugadores, vas a poner tu mejor once, porque te vas a querer quedar con el campeonato y se define en dos partidos. Tienes que hacer el mejor partido del año. Entonces para mí no hay un favorito claro, creo que puede llegar a ser una final muy bonita. El año pasado para mí fue un poco aburrida, por decirlo así, porque no se hacían mucho daño. E incluso terminaron en 0 a 0, las dos. La primera. Y en la segunda fue uno a uno. Entonces espero que sea una final con más goles este año, que sea más emocionante, que los dos se ataquen mucho y que nos puedan regalar un lindo espectáculo. Un lindo espectáculo que seguramente uno de los grandes protagonistas, Andrés, va a ser Alex Arce. Y sí, te digo, fastidia un poco, como prensa ecuatoriana, deportiva, que un jugador con el talento del paraguayo tenga que partir del país ya el próximo año. Más allá y a pesar, o aunque haya la grandeza de Liga de Quito con su Copa Libertadores, con sus Copas Sudamericanas, no es suficiente para poder retener a un gran jugador. Javi, a ver, obviamente Liga de Quito es un equipo de los grandes de nuestro país. Y de Sudamérica. Pero en estos casos, cuando vienen estas propuestas de millones de dólares, al equipo le vendrá muy bien a las arcas. Con las deudas que tiene el Liga. Sí, también tiene deudas. ¿Deudas pero qué? ¿También para sustituir a ese gran jugador con otro? Sí, claro. A ver, a eso iba. Pero ahí no entiendo y te doy la palabra, Andrés. A ver, si Alex Arce ya es tu goleador, tu killer de área, ¿para qué dejarlo ir? Es que es difícil retenerlo también. Pero luego también te va a costar traer otro con esa misma condición o esa misma calidad. Alex Arce salió de la segunda de Argentina. Todos los clubes están destinados o resignados a perder a sus grandes jugadores. Realmente en nuestro fútbol es así, Javi. Es un fútbol que... Bueno, hablaremos en otra ocasión. Comprador-vendedor. Sí, o sea, obviamente Liga compró a Alex Arce en dos millones y pico de dólares, ahora va a vender en seis. Entonces, obviamente hay una retribución económica a la inversión que hizo la Liga. Pero, a ver, un dato... Antes de que... Disculpa por interrumpirte, Andrés. Es que Liga de Quito siempre tiene buen ojo con los jugadores. Porque siempre con los jugadores que no llegan como grandes promesas, el caso de Alex Arce, antes de llegar a Liga de Quito, ¿quién era Alex Arce? Bueno, un desconocido. Bueno, un goleador en la segunda Argentina. En la segunda Argentina, exactamente. Si nos ponemos a equiparar, hay una igualdad en nuestro fútbol. Pero Liga de Quito siempre le pega a estos extranjeros que traen. Bueno, siempre han venido también una serie de... Sí, pero... ¿El Pirata Barcos antes de venir también era desconocido? También no era. Bueno, hizo en Olmedo una gran temporada. A ver, claro. Bueno, Claudio Bieler, ahí Tomás Molina, a la infinita... Bueno, de Pablo Guerrero es una cosa distinta. Y también hay excepciones como que vienen a Liga, no lo hacen bien y se van a otro equipo del fútbol ecuatoriano. Ese aquí el Piovi se consolidó en Liga. Pasó con Amarilla, que Amarilla venía siendo goleador de la Católica y en Liga de Quito no hizo mucho más de lo que te pedía. Yo les tengo un dato, Javi. Dele repito para pasar al once de Independiente. Para no decir que esto es descabellado lo que yo digo. Liga de Quito ha tenido las finales de ida en su estadio y todas las finales que Liga ha jugado de ida en el estadio de Casablanca, llámese Libertadores, Sudamericana y todas las copas que ha disputado, siempre en la ida ha goleado. Me baso a ese antecedente. Segundo, Liga de Quito terminó mucho mejor que Independiente del Valle, pese a ese marcador estrepitoso de 7-0 que le pasó a Macaraz, pero Liga viene mejor anímicamente, colectivamente e individualmente. Entonces, son mis dos razones por las cuales Liga de Quito es favorito. Y con esto termino mi intervención. Hay un delantero que está muy cerca de llegar a Liga de Quito que se llama Radamel Falcao García. El colombiano está en conversaciones con la dirigencia blanca y hay un acercamiento. Él estuvo jugando en Millonarios de Colombia. No le fue bien. Hay una conversación por medio de Paolo Guerrero, pese a que no tuvo una buena relación con Isaac Álvarez. Es el quien estuvo hablando con Radamel Falcao García. Le explicó más o menos cómo es el equipo. Y hay una conversación en que podría ser el fichaje bomba para el Liga de 2015. Hay que ser ilusiones. El público de Liga de Quito, estamos hablando de un jugador de casi 40 años, Radamel Falcao. No es que viene una estrella emergente del fútbol colombiano. Ojalá no venga a reemplazar a alixarse. A ver, Liga de Quito mantiene estrada, tiene contrato un año más con Liga de Quito. Realmente casi el 99% del plantel tiene contrato hasta dos y tres años más. Entonces el equipo está completo, pero con la inclusión para mí, que para mí ya es un... Bueno, en fútbol todo puede pasar, pero también la inclusión de Carlos Grueso en esa media cancha y la contratación de Radamel Falcao García. Yo no lo sé, porque cuesta mucho. Se habla de un millón y medio de dólares, pero el futbolista tiene negocios acá. El que sí está cerrado es el polaco. Ese sí está cerrado en Liga de Quito. ¿Sabes qué? Que salió también de la misma forma que salió de Barcelona salió de San Lorenzo. Diego, el del nombre difícil. Diego, ¿sabes qué no al 100%? Por lo del tema de Radamel Falcao García. Porque Michael Estrada sí está. Entonces el Liga de Quito tiene que tener dos grandes referentes en el ataque. A mí me van a decir de todo. A mí me van a decir de todo. No va a ser la misma versión de Guerrero. El polaco que Falcao. ¿Qué cosa? Yo prefiero el polaco que Falcao. Porque primero, el polaco es mucho más joven, conoce más el fútbol ecotirano y sabe lo que es jugar en un equipo grande. Lo mismo hablaban de Paolo Guerrero, que 40 años, que en Racing no hizo nada. Y aquí Paolo Guerrero fue un aporte fundamental para la constitución del título de Liga Pro. Es que una vez te puede salir dos. No, no, no. Pero es el tema, ¿sabes qué? El tema de la jerarquía. El tema de la jerarquía. Estos jugadores llegan y esa. Bueno, Falcao tiene mucha más jerarquía que Pablo Guerrero. No, no, no. Me refiero en el equipo. Bueno. Ahí sí no le permito. Ahí sí no le ofensa. Señores. No hay punta de comparación. Repito, repito, pónganme el once de Independiente del Valle, por favor, que lo repasamos antes de irnos y cerrar este bloque. Porque también Independiente del Valle tiene lo suyo, tanto en la parte de la defensa como medio campo y delantera. Tiene lo suyo, por supuesto. Por algo está en esta final 2024. Moisés Ramírez en portería, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Matías Fernández y Yaimar Medina, la línea defensiva. Medio campo, talentoso. Brian García, Joao Ortiz, Cristian Zavala y adelante el dicho, ¿no? Cheche Arroyo, Renato Ibarra, rejuvenecido, reaparecido y Jason Medina. Juan Pablo, ¿qué tal está este once? Me parece que es el mejor equipo que puede plantear Independiente del Valle. Me sorprende un poco la no inclusión de Kendrick Páez en el once titular, la verdad, pero creo que le puede hacer mucho frente a Liga de Quito. Muy bien, ahí nos quedamos de momento porque hay mucho que analizar también de este posible once del IDV, del Independiente del Valle. Usted no se mueva de su asiento, no nos quite del día al 97.3 porque regresamos con eso y con mucho más aquí en Catomía Sports. Vamos. Muy bien, estamos de vuelta ya en el tercer bloque de Catomía Sports. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos escuchan en Latinoamérica, en Europa, en el mundo entero también a través de la plataforma de catomedia.net. En redes sociales, ahí lo tiene, arroba catomedia guión bajo UCSG, medio de comunicación de esta, su universidad, la Católica de Santiago de Guayaquil. Siempre nuevas historias, nuevos líderes y su mejor opción, ¿sabe cuál es? Esa misma, la UCSG. Estábamos analizando, caballeros, el posible once de Independiente del Valle, nos habíamos quedado contigo, Juanpi. decías que es un once más allá de que no está Kendrick Paez, que por supuesto que va a estar a la altura de esta final de ida. Claro, creo que Independiente del Valle ha sido uno de los mejores equipos del fútbol ecuatoriano junto a Liga de Quito. Justamente estaba revisando que en la tabla acumulada no se sacaron más de dos puntos, o sea, se definió, hicieron casi que uno hizo una primera etapa muy buena, el otro hizo la segunda etapa muy buena. Cabe recalcar que Liga de Quito viene anímicamente mejor, pero como lo dije hace un rato, Independiente del Valle va a salir a jugar con todo, es una final, son los dos últimos partidos del campeonato ecuatoriano y encima definen un título. Entonces, creo que es una final muy pareja porque los dos pueden hacerse mucho daño por las bandas. Liga de Quito, si se plantea con la alineación que mostramos hace un momento, va a ser un equipo muy dinámico por las bandas, pero también por el centro, entonces tiene dinamismo en ambos lados. ¿Dónde está el mayor poderío Juan Pide de Independiente del Valle? ¿De Independiente del Valle? ¿Visto lo visto? Podría decir que también por las bandas porque tienes a Renato Ibarra rejuvenecido y a Kenny Arroyo que también está en un gran nivel. Entonces, Jason Medina va a estar en el área molestando a los centrales, tal vez salir en un rato a pivotear, pero creo que si lanzan buenos centros, tanto Liga de Quito como Independiente del Valle son buenos kills, tienen buenos killers, Arce y Medina. Entonces, vamos a ver qué ocurre. A ver, Independiente del Valle también juega, o sea, estos dos equipos juegan mucho por las bandas, pero, y yo lo vengo remarcando ya varios programas atrás, y es que este Independiente del Valle cambió esa idea de juego que venía presentando temporada tras temporada, que era la posesión, toques cortos, triangulaciones, lo cambió con Gandolfi. Por más que, Gandolfi se quiso adaptar, pero de cierta manera cambió la forma de juego de Independiente. ¿Por qué? Porque ahora Independiente es mucho más directo, más punzante por las bandas, pero, ¿cuál es la diferencia entre Liga de Quito? Que Liga de Quito también aglomera gente en las bandas, hace su primera numérica, pero, Liga de Quito tiene jugadores que saben llegar y que saben centrar y que saben tomar las mejores decisiones. En cambio, Independiente del Valle, cuando hay equipos y que retroceden, se les repliegan atrás, Independiente del Valle antes sabía cómo romper esas líneas defensivas tocando el balón, circulando triangulaciones, pero ahora cuando plantea su fútbol directo le cuesta muchísimo romper esas líneas defensivas. ¿Sabes qué, compiéramos? En los duelos, uno a uno, le costó mucho Independiente contra Nacional. La verdad que, yo no sé si es que va a ir Junque titular. A mí me está dando que Zara te va a jugar. ¿Por qué? Porque el técnico se queda con eso. Si es que el loco Cortés te gana en un retroceso, o sea, porque cuando Independiente sale mucho, le cuesta mucho a Junque regresar. Entonces, si tienes a Johan igual a Carabajal, lo tienes a Brian Ramírez, que son jugadores rapidísimos, aparte que de jugadores rápidos toman decisiones rápidas. O sea, no se quedan mucho con la derrota. Te doy un ejemplo. Por la izquierda, Jaimar Medina. Jaimar Medina es muy bueno atacando, pero cuando retrocede le cuesta muchísimo. En cambio, por esa banda, Leonel Quiñones, por la banda izquierda, es fuerte atacando y defendiendo. Por eso digo que las bandas de Liga de Quito, tanto en salida como en el regreso son fuertes. Para mí, señores, voy contigo, Ayala, Paula Ayala. ¿Qué significa que Kendri Páez no parta a priori como titular en este equipo? O sea, primero hay que remarcar que el puesto que podría ocupar Kendri Páez en el once independiente del Valle es Brian García, un jugador que no debería estar jugando la final. Por lo menos la de ida. En el partido contra Orense, bueno, ni siquiera debería estar jugando el fútbol ecotiniano, primeramente, pero en el partido contra Orense hay un papelón del árbitro Cajas que no expulsa a Brian García, que primero tira el balón casi al frente, lo azota el balón casi al frente del árbitro Cajas, lo cual hace que se gane la primera amarilla. Casi el instante de cobrar el tiro libre le hace una falta tremenda al jugador de Orense que era la expulsión. Y lo que hizo independiente del Valle fue justo sacarlo. Entonces, primero me parece vergonzoso que esté Brian García ahí. Segundo, es que... Entonces, Kendri Páez debería ser el titular. Para mí, Kendri Páez debería serlo porque yo, en el partido contra Orense, pensé, bueno, lo meten los últimos 10 minutos para guardarlo para la final. Me parece inentendible que un jugador como Kendri Páez que el año pasado se puso la final al hombro con Independiente del Valle no sea titular con Independiente del Valle. Más allá del tema anímico en el que está y el tema futbolístico en el que se encuentra, si no es Junior Sornosa tiene que ser Kendri Páez. No hay otro constructor de juego con Independiente del Valle. Andrés Mosquera. Aquí se viene a hablar como que fuera la comisión de arbitraje, ¿no? Que la pelota, que esto. A ver, eh... A ver, pero Andrés, las cosas que fueron claras. María García merecía la roja. Sí, sí, pero... A ver, así como no había visto a Alexandre Domínguez tampoco, se fue con roja directa y juega la final de ida también. Pero es que tiene que... Hay una intención, o sea, no es lo mismo. Bueno, sé por qué se fue a una final. Bueno, si fuera un partido, si fuera la fecha 13 de Liga Pro, Alexandre Domínguez no hubiera jugado ni la fecha 14 El sistema de que miden ahora siempre ha sido roja directa, dos partidos. Si sacan una segunda amarilla, roja es un partido. O sea, no entiendo el... No entiendo por qué habrán cambiado. No, 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 es la circunstancia, es totalmente la circunstancia. Miquito, me sorprende a usted. Del otro señor espero todo. Es que... No, no, es que sorprende la circunstancia. No, es por la circunstancia, nada más. Yo digo, a ver... Busque el reglamento. Andrés, a nadie le reúne. A Brian Moyola, a Brian Moyola, lo mismo, le sacaron roja y no le reúnen. Lo de Brian Moyola se merecía roja. Cuando el campeonato termina, se borran todas las tarjetas. Déjame explicarte. La roja de Alexandro Dominguez, para mí, ni siquiera era roja. Porque no fue con ninguna mala intención. Son dos alas. Exacto. Pero lo de Brian García, lo de Brian García, se merecía roja en ese mismo tiempo. Sí, pero a ver, bueno, yo que voy a hablar de fútbol, ¿cuánta falta le va a hacer Junior? No, o sea, independiente de ahí. Mucha falta. Brian García no llega a ser ni siquiera la sombra de lo que puede ser. Es que ni siquiera es un jugador que juega por el medio. Es un jugador de extremo. Exacto. Entonces, me llama a mí la atención cuánto mal estará Kendrick, que ni siquiera puede ser parte del equipo titular. Contra Lorenzi ingresó faltando creo que 15, 20 minutos. No, 10 minutos. 10 minutos. Mascando el chicle. No hizo mucho. La misma actitud de siempre. Sí que joder. Esas actitudes no son las que el técnico ha visto, que son las adecuadas. Entonces, no es el titular. Entonces, a ver, ¿cómo independiente del Valle va a buscar juego si no tiene quien pueda enlazar a estos jugadores? Porque a ver, tú puedes tener por un lado a Jordi Barmedina. Es el único. O sea, Jordi vendría a ser la función algo como de lo que es Pio Bin Liga. Siendo más de marca, puede ser de traslado. si eso fue, Jordi se puso el equipo al hombros entre Orense porque el Orense se le venía encima. Sí, este, Paul, pero en una final es distinto, son rivales distintos. Entonces, si me pongo a analizar las fortalezas y las debilidades de Independiente del Valle, me parece que Independiente del Valle en la parte de atrás es muy débil. Mateo Carabajal ni Richard Schumke dan las garantías para esta clase de partidos. Aquí sí juega la cédula, Andrés, porque Schumke ya le pesan también los años. Sí, también es verdad, pero... Por eso yo no estoy de acuerdo cuando dicen, no, es que la cédula no juega en el fútbol. No, pero es que tampoco creo que Independiente vaya a ser con un bloque alto porque con eso peco contra Orense. Bueno, oiga, que Schumke y Carabajal iban a un día abrigo. Hablando de Schumke, precisamente tenemos declaraciones de este, un símbolo de este Independiente del Valle y también, por supuesto, ha hablado el técnico de Liga de Quito Vitamina Sánchez. Adelante, escuchamos. De poder, nada, o tratar en esta instancia de competir y poder darle otro título independiente y tener esta posibilidad es algo único que muchos también quieren estar en esta situación. Nosotros, en cuanto a nivel de Garce, bueno, que lo mencionaste que es oleador del torneo, bueno, tenemos que tratar de manejarlo bien adentro del área que es un gran definidor que a veces va muy bien y bueno, después Brian Ramírez está en un buen nivel y bueno, vamos a trabajar en función de eso para poder contratar las armas que tiene Liga y bueno, trabajar estos días que nos quedan y hemos trabajado bastante por estos días, ¿no? Por la gente, por el que va a ser, creo que, no sé si la primer final que vamos a definir de local va a ser una linda experiencia poder definir con la gente acá que pueda venir todas, ¿no? que va a ser algo lindo para nosotros. Obviamente un equipo grande pero conformado con un equipo con jugadores ideales para un equipo grande. Me cuenta cuando estuve, recuerdo el día de la presentación, allá más o menos 20 o 21 de junio y pude hablar con los capitanes y ahí detecté que había un buen grupo y un grupo con muchas ganas de seguir sosteniéndose en el éxito que por ahí lo más difícil a mí me tocaba cuando nos tocaba llegar a un equipo donde no había funcionado bien el primer semestre o del todo bien para mí es un semestre bueno competitivo pero que no le alcanzó pero tampoco nos podíamos olvidar de que este equipo venía de ser campeón de la Liga Pro en el 2023 y de la Sudamericana con todo lo que ello significa. Yo creo que en realidad como dijiste lo que hacía en los futbolistas facilitaron todo desde sus capacidades individuales desde un buen grupo y después tocaba ajustar algunas cosas que tampoco es demasiado porque muchas veces hemos hablado del sistema del 4-4-2 que se usaba anteriormente o del 4-2-3-1 que utilizaba Subeldía este probablemente se ha llamado parecido al de Subeldía el 4-3-3 Vamos a dos de los protagonistas Diego tanto al técnico de Liga de Quito como a uno de los históricos que lo ganó prácticamente todo con Independiente del Valle Shunke vamos a ver mañana va a ser de la partida pero aquí se habla de que es uno de los puntos más bien débiles de Independiente del Valle Diego Almeida Hoy en día porque Shunke y Carvajal eran de las mejores defensas hace poco del fútbol ecuatoriano pero han bajado el nivel ambos pero igualmente creo que es de las mejores defensas porque se complementan hemos visto defensas en otros equipos que les falta esa que uno no lo cubre el otro lo vimos en Barcelona con Ramírez con Sosa lo vimos en Emelec Bagui con Fernando León Bagui incrementó su nivel y Fernando León comenzó a bajarlo ahora la de Liga de Quito también no es que es el mejor complemento Richard Mina con Ricardo D Ricardo D desde que se fue Facundo Martínez le ha hecho una falta esa dupla en la defensa para Liga de Quito entonces y no se volcó cubrir ese hueco se trajo Ayala Ayala y Sanini Ayala es 31 de diciembre en el avión Ayala es de deficiente para abajo yo lo vi un partido Ayala desde el apellido ya eso es todo es Ayala con doble L 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 yo creo que lo de Ricardo D tampoco es que ha sido un año 10 sobre 10 no pero ya para ganar pocos jugadores de Liguito están a punto de ganar 3 años seguidos un campeonato yo no estoy diciendo eso Andrés estoy analizando el nivel de esta temporada recordado de comparado al nivel de la temporada pasada abajo de un poco claro el partido más bajo que estuvo creo que fue contra Imbabú algo que yo quería corregir de Ricardo D Liguito era en la revista Conversemos mencionaba que ganó 3 campeonatos o está a punto de ganar un tercer campeonato si es que lo hace nuevamente con Liga pero había dicho que anteriormente lo había logrado con Aucas y con Delfín fue con el mismo Liga de Quito y con Aucas Ricardo Adé el haitiano señores nos vamos a la última pausa pero al regresar vamos a hablar sobre los últimos partidos de estas de estas dos escuadras también su historial como está a día de hoy a pocas horas ya de que arranque la final de ida entre Independiente del Valle y Liga de Quito regresamos con eso y con mucho más vamos muy bien estamos de vuelta en el último bloque de Cato Media Sports aquí leyendo un poco a toda la gente que también por supuesto tiene los mejores deseos para esta Navidad para este fin de año para recibir el 2025 con todos esos buenos brillos con toda esa buena vibra con la mejor actitud la actitud mental positiva para ser resilientes y vencer cualquier adversidad señor Luz Mosquera usted ¿cuál es su mayor deseo para esta Navidad? ¿por qué le pregunto? si ya sabemos cuál es no es muy bien no solo de fútbol vive el hombre pero ¿qué va a decir? que gane y te mete el Valle aunque no se irme de viaje no sea agresivo ya le estamos no, no, pero es que la pregunta le digo que está vestido como que se va a un retiro satánico a un retiro satánico se va a decir bueno no, no, no a ver, escúcheme siempre los deseos que mi familia mis hijas tengan salud el fútbol queda en un segundo plan cuando se trata de familia sí, claro ¿Juan Pablo? lo mismo estar en familia estar con los seres queridos disfrutar de los últimos días del año quizás viendo reprises de partidos importantes de cosas importantes de fútbol a lo largo del año al Barça se lo recomiendo esa goleada al Madrid se la recomiendo la vamos a disfrutar ok sí, eso básicamente bueno, muy bien ¿Paulo Ayala? es ver lo que pasó este año y el próximo año que sea mejor nada más pero relajes yo siempre estoy calmado tranquilo yo siempre estoy calmado yo le voy a dar dos pastillitas de algo que lo relaje Diego Almeida no, que no solo no solo en el plan deportivo sino también todo lo que ha sucedido a nivel del Ecuador en todos los otros ámbitos que sea un mejor y próspero año para todas las personas ecuatorianas ya son las despedidas ya me sumo me sumo no, realmente me sumo a esas palabras de mi colega Diego Almeida porque ha sido un año complicado año de apagones año de crisis de todo tipo en nuestro país así que siempre que sea la oportunidad para que el 2025 llegue con buenos vientos por supuesto a favor siempre de todos los ecuatorianos señores hablando de ecuatorianos hablando de final está por supuesto la estadística y póngalo por favor señor García desde controles porque miren ustedes interesante esos números ¿no? historial de estos dos clubes partidos jugados en total en la historia en la serie A es decir en la máxima categoría 50 partidos miren número redondito victorias para Liga 24 empates 15 y victorias para el Independiente 11 lo dobla la Liga de Kirchner sí, sí, sí lo dobla clara ventaja para los Alvos total partidos jugados 50 ahí lo tenemos 24 para Liga 11 para Independiente y empates 15 póngame la otra claqueta por favor señor García la tenemos ahí porque este otro historial Diego se trata de los partidos solo partidos en Casa Blanca ahí lo tengo el Rodrigo Paz Delgado partidos jugados 25 en total 15 victorias para el conjunto Alvo 7 empates y 3 victorias únicamente ha conseguido los rayados en el campo de Liga de Kirchner Juan Pablo ¿qué te hace pensar que mañana pueda en lugar de 3 ser 4 partidos para Independiente del Valle? me parece que la garra de jugar una final es bastante importante las ganas de ser campeón y de llegar a posicionarse como uno de los equipos más históricos del fútbol ecuatoriano porque Independiente del Valle aún le falta puede tener finales internacionales y todo pero para mí Independiente del Valle aún le falta demostrar en el fútbol ecuatoriano porque si aplicamos la lógica de que un equipo por ganar tornoz internacionales ya es uno de los más grandes de un país entonces Defensa y Justicia ya se mete entre los más grandes o esenciano de Perú entonces esenciano es el más grande de Perú pero a ver qué debate usted quiere entrar aquí señor yo no quiero entrar a ningún debate la verdad yo quiero que yo quiero que las cosas sean claras yo lo respeto mucho pero a ver pero qué es lo claro para usted para mí Independiente del Valle no entra en el top 4 de los más grandes del Ecuador no, sí está bien en el top 4 de los jugadores y dice que no quiere debate Barcelona, Nacional, Emelec Liga de Quito ya pero tú estás diciéndolo porque Deportivo, Quito e Independiente ahí pero usted está diciendo prácticamente en el orden se agarra la cabeza Andrés Mosquera le va a dar algo oiga usted está diciendo solamente esos 4 en cuanto al ranking de ganadores de campeonatos ecuatorianos no, porque Liga de Quito tiene finales internacionales yo le recuerdo que el próximo 2025 1 de mayo Barcelona Sporting Club cumple 100 años y los cumple sin un torneo internacional y van a pasar 101 va a cumplir 100 años y sin un torneo internacional y me lo está dejando Independiente del Valle de fuera que ha dejado el pabellón ecuatoriano alto varias veces La Copa Sápin es chilena no, la Copa Sápin es chilena la entrega una presidencia la Copa Sápin damos la Copa Pax internacional bueno ponga por favor mire que también aquí hace molestar a la gente los últimos partidos entre Independiente del Valle y Liga de Quito señores ahí lo tenemos también Diego Almeida claro ahí tenemos estos últimos cinco partidos que han disputado ambos equipos en 2021 ganó Independiente del Valle 2 por 0 en el 2022 en la segunda etapa quedaron empate 2 por 2 en 2023 en la segunda etapa esto solo es en Casa Blanca en la segunda etapa ganó Liga de Quito 2 por 0 en 2023 el año pasado en esa final de vuelta quedaron 1 a 1 y en penales se resolvió 3 a 0 a favor del equipo Albo y finalmente este año que jugaron en la segunda etapa 2 a 1 hace poco hace poquito en el mes de noviembre Paula Ayala esto invita a pensar que va a ser apretado también ese partido de mañana o que Liga se la va a llevar a ver yo lo que pienso es que Independiente va a tomar sus medidas no va a salir un partido como partido de Liga Pro no va a salir al partido como salió en el partido de la segunda etapa va a tomar sus medidas para que no le pasen lo mismo que le he estado pasando en los últimos partidos que es que los extremos de los equipos contrarios les ganen las espaldas a los centrales eso es lo principal porque así como decíamos que lo peor de Independiente del Valle es la defensa lo mismo para Liga de Quito lo que pasa es que Liga de Quito tiene muchos mejores laterales que Independiente del Valle entonces creo que Independiente del Valle se va a cuidar mucho más del retroceso y va a buscar aprovecharse de esa localidad en el partido de vuelta porque jugar como local es distinto para un equipo que es grande y para otro que no es tan grande como Independiente del Valle Liga va a tener ese plus de linchada que va a llegar al partido de ida en el que pienso imagino y espero que se llene el estadio de Casablanca si el estadio de Liga de Quito no se llena es una vergüenza ya no entraba señor ya no entraba informese estamos hablando entonces bravísimo para la linchada de Liga de Quito que bien que llenen el estadio para esta final de ida porque lo necesita Liga de Quito más allá de los futbolísticos necesita el apoyo de sus hinchas ¿cuántas veces Liga de Quito o su hinchada llena Casablanca? solamente en finales una vez al año si es que no juega final cuando juega contra Barcelona eso tampoco puede ser posible a ver estamos hablando también de que para mi Liga de Quito va a ser local en ambos partidos por la cantidad de hinchada que tiene a ver hay una especie de protocolo independiente del valle para que no vayan muchos hinchadas de Liga de Quito al partido de vuelta pero sabemos que va a pasar en Quito la hinchada que manda es la de Liga entonces sabemos que va a pasar más allá de que las entradas se los vendieron nomás a los muchachos de categorías menores y a sus familiares se va a llenar de hinchas de Liga de Quito pero no sé si se va a dar a notar tanto como en el partido de ida el partido de ida es para que Liga de Quito sentencie la final así como dijo el señor Mosquera es para que sentencie la final no es una falta de respeto allá a la que estás diciendo que la hinchada de Independiente son sus juveniles si los juveniles los familiares de los juveniles y los familiares de los jugadores pero es que la hinchada de Independiente ha crecido ha crecido pero no tanto si ha crecido ha crecido que se han sumado 5 personas porque la barra de Independiente del Valle son muchachos que contratan de caravanas zancos tambores están los hinchados en fútbol ecuatoriano no entienden eso es todo eso es culpa suya ¿qué es lo incorrecto que estoy diciendo yo? ¿qué es lo incorrecto? ¿cuál es la incoherencia? Independiente del Valle sale de Chilloquilón y no viene a ninguna general fue a Machala fueron 10 personas al Messi de la información por salud mental por eso mismo no he estado aquí pero simplemente en la Copa de Libertadores en la final de la Libertadores me parece a mí sumamente desubicado que usted diga que son saltarines y tambores y todas esas cosas sumamente hay videos donde se ve desubicado señor zancos bailarines lazos mimos le invito a que se compre un mapa para que se ubique está muy desubicado bueno en todo caso 15 horas 30 sabrán disculpar amigos televidentes y también de la 97.3 lo que a veces se escucha acá pero 15 horas 30 sábado 7 de diciembre esta finalísima de ida lo que sí también hay que tomar en cuenta es que el estadio de Lía de Quito tiene mejor acceso que ir al de Independiente del Valle porque el de Independiente del Valle queda más lejano y también el de Lía es sumamente complicado pareció al monumento claro pero me refiero a geográficamente queda más lejano el de Independiente que el centro de la ciudad sí claro pero sea para los hinchas de Lía oiga para la gente que también nos está escuchando de la capital porque nos pueden seguir a través de las redes sociales a través de YouTube y por supuesto también de Cato Media Net va a haber una posibilidad de lluvia probabilidad de lluvia del 55% en la capital así que también vaya por si acaso vaya preparado ante cualquier precipitación a la hora del partido rapidito Javi a mí me parece que en este partido no se van a guardar nada ninguno de los dos al menos Liga de Quito no se va a guardar nada va a ser una final completamente distinta a la del año pasado Liga va a ir a salir a buscar el partido desde el primer minuto para mí si puedo tener un resultado sin que se ofenda a nadie para mí Liga de Quito se lo lleva uno a cero algo que me he olvidado de comentarle Javi ahora en esta semana le pusieron un sobrenombre al señor Mosquera el vidente el vidente él ahora predice todo le pega todo desde que lo conozco es el tiempo de área técnica central usted no cambia Mosquera usted habla de la madurez y usted cada vez es un retroceso no son que yo soy mago ni brujo no son 30 años viendo fútbol análisis de fútbol son 30 años viendo fútbol para que se ubiquen todos son 30 años viendo fútbol el día lunes el día lunes con el periódico en la mano valgamos resultados y ahí me dicen ay adivinó otra vez señores dentro de todo esto también el fútbol no para en el resto del planeta y va a haber el mundial de clubes Diego están ya algunos clubes algunos equipos ya conformados el barça del madrid va el barça no está está el madrid es inconcebible que no esté el barça como que se maneja eso campeones de champions y también el ranking de la uefa pero y luego va a estar Messi también con el inter Messi está con el inter como invitado no entiendo como está el inter y no está el barça cumple el papel de ser aplaude esas cosas a la fifa yo no aplaudo jamás pero sabemos que el inter de miami va nomás para hacer pantalones eso si es una inconsistencia porque el mundial de clubes se va a jugar a partir del 15 de junio del próximo año hasta el 13 de julio del propio año y hasta eso ya ha finalizado la MLS hasta eso ya han finalizado algunos torneos y el inter de miami entra por parte lo anunció sigue el señor infantino el presidente de la fifa entra como invitado porque miami va a ser la sede correcto hay un grupo donde se enfrentan tres ecuatorianos el Pacho Chelsea está Chelsea con Luis Caicedo está Gonzalo Plata con el Flamengo está Jordi Alcíbar con el León de la Adrián García y también William Pacho con el París Saint Germain en el grupo B está el PSG de William Pacho contra el Atlético de Madrid el Botafogo y el Seedol Saunders ex equipo de Javier Arriaga de ahí el grupo D donde tenemos tres participaciones ecuatorianas Flamengo de Gonzalo Plata el Tunis de Tunis el Chelsea de Moisés Caicedo y el León de Jordi Alcíbar en los otros grupos también tenemos participaciones ecuatorianas si me puede ayudar por favor Adrián García con esas llaves en el grupo H el Real Madrid ante el Alilal y el Pachuca de Andrés Micolta y de Ángel Menta Ángel Mena ante el Salzburgo y Guillermo Almada pero que equipos son esos el Mamelón Mamelón ese es de Sudáfrica Mamelón el de Uruguay ese es el equipo que es hincha el señor Ayala hay una declaración muy interesante de un jugador de uno de los equipos que están en el grupo de Boca Juniors es un equipo de Oceanía que salió un jugador de ese equipo a decir que son un equipo semiprofesional ¿desde cuándo usted hincha ese equipo el Mamelón? el Tunis bueno señores nos vamos nos vamos una cosa antes de irme grupo de la muerte difínalo para mí es el grupo A el grupo B el grupo B el grupo B sí pero hay que ver que bonito Gonzalo Plata contra Moí contra Moí Caicedo hermoso siempre los tricolores adelante así como con ustedes su cita todos los días a partir de las 7 en punto de la noche Lucien Mosquera Cortés el señor Ayala cálmese el fin de semana venga relajadito no usted no usted relajado viendo la final oiga Valeriana recuerde recuerde que nosotros no los queremos los amamos buen fin de semana chao cualquier cosa estoy vendiendo ahí Iván